Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Erecty Vamos a jugar un mod que me han recomendado En uno de los videos que he subido Ya no recuerdo cual, pero bueno, me lo han recomendado y vamos a jugarlo ahora mismo Así que bueno, dicho esto, vamos allá Ok, ¿cuántos enemigos tiene esto? Interesante, ¿no es un enemigo? Uy, lo doble, ¿lo ven? Magnífico Ok Aquí me dan el doble de munición Ok 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 No se puede saltar ni agacharse, así que estoy asumiendo que es bastante vanila. Está hecho para que sea vanila de por sí. Entonces, no me tengo que preocupar por ello. Por el apuntado y eso. Demasiada munición ahí. No se puede saltarme. Nice. ¿Qué está haciendo papacito? Está loco Lo que existe es con Ahora se usa las balas esas Thank you Oh, la crossbow No No item class Ahí, parece que está un poco bugeado el mod igual Quien tendrá algunas cosas bugeadas ¿Está vendiendo? Ok Cuidado con ese Ahí está Ya te escuché, papacito A ver Bueno, al menos el mod La persona que me pasó esto Bueno, me pasó Me subió Este Al menos Es bastante vanilla esto Con eso me convence para jugarlo De por sí Como lo que lo juego con un GZ Doom Pues Uno que otro mod Tiene bien Se está viendo, ¿no? No, ya sé que no se esté viendo Y yo como Aguanta, ¿eh? Ok Ya está Segundo sagrado encontrado De Prochiripa También queda Que me guste Sí Segundo Ahora En Cuidado Me Que No No Oh, mira como sostiene la hacha, la otra hacha, la de la roja, la otra mano. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Qué traería lo he hecho! Lo he hecho picadillo que música tiene esto bueno hay una espada Bueno, al menos te hace gastar bastante munición Dentro de lo que cabe el mod Uy, mal hecho hasta aquí Esto debería ser de agua Qué mal hecho eso A ver, vamos a pillar la llave Nice Eh, duro No Cien por ciento, no está mal Vamos al cinturón BAM 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 Te pregunto que habrá de bosses De bosses debe haber cosas interesantes No se le que hayan metido algún bosses ahí juntos, que sean unos hijos de puta, quién sabe. Medium Regeneration Bossio. Ya, todo lo de este follito no sirvió de nada. Bueno, ahora sube esto aquí. El resto de la regeneración, cuando lo sale después, cuando tenga poca vida. Es como los cristales de vida, pero grandes. Ah, vale, puedo volver. Ay, no. No, no. Un... Caballero de estos de... del Kuei. No tengo otra arma. No tengo otra arma. No tengo otra arma. No tengo otra arma. Sí. A ver, lo que tiene no se puede saltar Así que Los enemigos pegan bastante bien Con el juego Están bastante bien dentro de lo que cabe Ok 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 Interesante secreto Ah, no puedo pasar por aquí Hola Ok Esto es un secreto Ok 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 Wow, te vas curando poco a poco, me gusta Ok 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 ahora entiendo porqué y 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 ah ok eso facilita las cosas estaba complicando típico ya vale el sector el sector de sol lo que hace y 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 eso que eso no es un box y 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